Hola amigos, el tema de hoy es cómo usar el osmocote o un abono de liberación lenta. Esta es una tecnología sensacional, ya que este fertilizante, como su nombre lo dice, libera lentamente, despacio, el fertilizante. Es muy importante este abono para las orquídeas, ¿por qué? Porque hay abonos de osmocote donde, dice en la etiqueta, se libera a los tres meses, de cero a tres meses. El otro se libera de seis a nueve meses y hay otro que se libera de nueve a doce meses. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy utilizando un fertilizante como osmocote de seis meses, entonces se supone que la planta está fertilizándose todos los días durante seis meses. Eso es bien interesante, que no la disponibilidad o el acceso que tenga la planta al abono es un acceso que se le va entregando lentamente a la planta. Eso es una tecnología porque hagamos de cuenta que esta es la bolita de osmocote y qué quiere decir, que vas botando el abono lentamente para que la planta lo asimile. Entonces la ventaja número uno de ese abono es que no quema, porque entra como entrega el fertilizante tan lentamente, no alcanza a quemarse. Caso diferente es que si yo abono con un abono convencional que venda en el mercado, triple 15, 10, 20, 20, 10, 30, 10, 25, 15, 0, cualquiera uno de estos es de alta disponibilidad inmediata. Entonces cuando yo fertilice todas las raíces van a quemarse porque tenemos una gran concentración de fertilizante al lado de las raíces. Este abono osmocote nosotros lo utilizamos en Alma del Bosque y es uno de los fertilizantes, hace parte del plan de fertilización completo de Alma del Bosque. Utilizamos otros foliares, calcios, fósforos, potasios, etcétera, que después si ustedes están interesados en aprender mucho más sobre la estrategia de fertilización de Alma del Bosque, pues consulta en todas nuestras bases de datos y en nuestra escuela online de Alma del Bosque para que mires a mayor profundidad y aprendas cómo se fertilizan las orquíceas. Entonces el osmocote es un abono muy higroscópico, qué quiere decir, que se coge la humedad del ambiente y la captura esa humedad. Por eso para empezar la tenemos que estar almacenada, cerrada herméticamente, en un tarrito con tapa y que esté almacenada herméticamente para que esa humedad no me entre fácilmente, porque se humedecería rápidamente y es muy difícil su manipulación. Segundo, una cucharita, una cuchara medidora. Yo siempre esta cuchara, como al usar osmocote seguido, seguido, va generando humedad la cuchara. Entonces yo la mantengo súper requete seca para que no le meta yo humedad al frasco. Muy bien, los momentos, ese es otro. Entonces un tema importante, ¿cuándo fertilizar con osmocote? Entonces normalmente nosotros usamos un fertilizante osmocote que sea de seis a nueve meses. Entonces nosotros fertilizamos cada seis meses. Entonces, ¿cuáles son los momentos de verdad? ¿Cuáles son los momentos en que yo debo fertilizar una planta? Primero, cuando está pidiendo ser resembrada. Aquí vemos que todas las raíces de esta planta ya no caben. Si yo voy a quitar, a sacar esta planta de este pote, ya está totalmente blanca, llena de raíces. Entonces la planta me está diciendo, necesito que me repotee para una materia más grande para que yo pueda alimentarme y tener mejor sustrato. Este es un momento. Otro momento es cuando ya la planta está sembrada y tengo los crecimientos de los brotes y están evolucionando. Entonces a los seis meses yo abro una zanjita que ahorita les cuento, porque lo más importante ahorita que les voy a explicar es dónde se echa el fertilizante. Y hay fertilizos. Entonces hay dos momentos de verdad. En el momento de la resiembra o trasplante y a los seis meses. Entonces vamos a hacerla con esta planta. Entonces yo para poderla resembrar, la voy a resembrar en un pote un poquito más grande para que quepa perfecto aquí. Que tenga esto por lo menos tres dedos para que siga evolucionando y creciendo. Entonces yo le aflojo un poquito las paredes, ya quedó flojo. Y entonces al sacar la matera, mire lo que me pasa. Aquí yo estoy embalado con este alambre que le pusieron. Ya. Entonces miremos esta planta, el sistema radical. Mire qué espectáculo, limpiecitas, preciosas, espectaculares. O sea, esta planta me estaba pidiendo, por favor, resiémbreme rápidamente, que yo ya no tengo espacio para crecer más raíces. Eso es lo que estoy quitando. Aquí estoy quitando unas malecitas para que la planta esté limpiecita de malezas. No la toco absolutamente para nada y la voy a sembrar, ¿dónde la siembro? La voy a sembrar en esta matera, buscando que este brote quede en la mitad de la matera. A tres dedos, como les estoy mostrando aquí. Entonces yo ya la pongo aquí y ya simplemente voy a primero a llenar de sustrato y después vamos a echarle los mocotes, como les quiero enseñar. Tráete, Lina, si quieres el... ¿Me dices cuándo? Bueno, tráete la cámara para enseñarte, para que todo el mundo vea muy bien. Entonces, repito, no se ha sembrado nada. Mire, está vacía totalmente. Vamos, una matera muy, muy porosa, de mucha ventilación. Esto es una góngora, entonces la ponemos contra el rin de la matera, el brote nuevo en la mitad donde tiene las nuevas raíces. Entonces vamos a tapar la parte que no está... Y faltando un centímetro, dos centímetros para tapar de sustrato, hay que tapar el osmocote. Entonces vamos a echarle esta cantidad. Mire la cantidad de osmocote que le voy a echar. No hay que echarle más. No echemos... Yo no sé qué cantidad, miren, comparen. Esto dice una teaspoon, yo diría que un cuarto de cucharada. Entonces yo lo que hago es que pongo hacia abajo inclinada porque ¿dónde lo voy a echar? Voy a echarle a todo el frente de este brote nuevo porque ahí es donde vienen las raíces nuevas, como las estamos viendo aquí. Listo. Entonces vamos a echarle lo más distribuido posible por el rin de la matera. Ya lo vendo. Siempre inclinar la matera. Ahora ya quedó sembrada. Entonces ahora vamos a terminar de ponerle, de tapar con sustrato, tapando un centímetro el pseudobulbo. Apretamos bien apretadito. Miren qué tan fácil es sembrar una orquídea. Y ya nos quedó sembrada. Esta es una forma de cuando estamos resembrando. Muy bien, esto ya se va a limpiar. Ahora vamos a esta planta que ya está sembrada. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Le quito un poquito de sustrato en la... A ver, miren, este yo ya le iba a echar, pero miren que está recién abonada. ¿Sí la ven? Ahí está recién abonada el abono porque está al frente de este brote nuevo. Veanlo. Les iba a enseñar que ahí había que echar el abono y está recién hecho. Entonces ya como está recién hecho, pues lo va a volver a tapar. Y no lo va a volver a abonar porque ya está fertilizado. Entonces ahí la planta. Ya, ¿qué le va a pasar? Este brote va a crecer de una manera sensacional. Muy bien. Y la tercera, otra, voy a repetir. Esto es una bólea. Entonces vamos a... ¿Por qué lo va a resembrar? Porque mire que ya se subió la matera porque ya tiene brotes nuevos. Entonces vamos a aplastarle un poquito para que afloje. Y es el momento de la resiembra. Entonces, si sale, porque está más amarra que... mire cómo están estas raíces. Mire qué espectáculo de raíces. Mire, estas raíces están impecables. La verdad, una belleza. Entonces, vamos a sembrarla en esta matera un poquito más grande. Entonces lo ponemos acá. ¿Cuál es el frente de la planta? El frente es último. Este frente, este es un frente y este es un frente. Entonces esos tres frentes van... Entonces, la parte que no tiene frente la pongo lo más atrás posible de la matera, del rin. La corro lo que más pueda para allá y ya le voy a echar un poquito de sustrato. Vamos a levantarle un poquitico. Ya. Vamos a... Sin dañar las raíces. Mire, yo lo voy haciendo despacito sin dañar las raíces. Muy bien. Ahora, estas son plantas. Hay un detalle que quiero que ustedes sepan. Cada género, cada tipo de orquídeas tiene diferentes dosis de fertilizante. Este, vieron que es una raíz gruesa, fuerte, activa, merece y es una planta más grandecita. Yo diría que casi lo voy a echar tres cuartas partes de una tispún, de una cucharita de té, de café. ¿Listo? Entonces, lo voy a echar. Este, entonces, lo mismo. La pongo de lado, al frente de este brote nuevo, al frente de este brote nuevo y al frente de este brote nuevo. ¿Y qué hacemos? Tapamos un poquito más esos brotes nuevos con el osmocote que sembramos y ya está tapado. Ahora, ¿por qué también debemos tapar el osmocote? Vamos a echarle un poquito en la mitad para aquí. Vamos a apretar bien la materia, el sustrato, porque estas plantas necesitan que quede la materia muy apretada, el sustrato bien apretado, pero siempre pensando que nunca dañe yo una raíz. Entonces, ahí ya me quedó muy bien sembrado y el osmocote me quedó por lo menos enterrado unos 1 a 2 centímetros. Tapo y ya esta planta ya me quedó sembrada. Esta planta es una bolea celestis. Muy bien, entonces, está claro en el momento ideal. En el momento siempre la resiembra y a los 6 meses. Muy bien. Ahora, ¿por qué hay que enterrar el osmocote? No es porque... Ah, es que a mí me da la gana. No, no voy a decir por qué. Si yo dejo el osmocote en la superficie o el abono en la superficie, cuando yo riegue, cae el agua y de pronto con una gotera el osmocote, la bolita, va a brincar y de pronto queda dentro de una axila de una planta, de una hoja. Y ahí, si queda dentro de la axila de una hoja, va a quemar la hoja y de pronto nos cae bacteria. Segundo, porque está más cerca las raíces. Entonces, las raíces lo van a aprovechar mejor. Tercero, porque la planta necesita humedad para el sustrato, necesita humedad de los osmocote para que se vaya liberando. Si está en la parte de encima, muchas veces va a estar seco, entonces no va a entregar el fertilizante como es. Y yo una vez hice una, por ensayo y error, una vez yo estaba sembrando mis plantas, estaba abonando unas plantas de cimbidium y se me quedaron unas gran cantidad de plantas sin abonar porque se me acabó el osmocote. Y a los ocho días me llegó el otro fertilizante, el nuevo y ya se aboné, pero no lo enterré, sino que lo dejé por encima. Y nunca las plantas cogieron el verde y el fertilizante como las plantas que se les enterró el osmocote. Por esa razón los recomiendo que sea enterrado. Bueno amigos, espero que te haya gustado. Yo creo que hoy aprendiste mucho. Yo creo que vale la pena. Espero que me dejes tus comentarios, cómo lo hacías, qué inquietudes tienes, cuál es la riqueza del fertilizante, lo que tú quieras, que con mucho gusto te quiero contestar. Y lo segundo es que se vuelvan ustedes embajadores de Alma del Bosque, que ustedes me promocionen a sus amigos porque crean que valga la pena, porque crean que entregamos conocimiento, porque mi única pasión es que sus horquillas se mejoren, les vaya mejor, que si quieren profundizar se metan a la plataforma online de Alma del Bosque que tenemos más de seis a ocho clases mensuales y donde estamos conectados permanentemente. Mejor dicho, nos brota pasión por las orquídeas y es lo que queremos entregarle a todo el que quiera estar con nosotros en Alma del Bosque aprendiendo de orquídeas. Hasta pronto, que estén súper bien. ¡Gracias! ¡Gracias!